a la gente que pueda asomarse a nuestra transmisión en lo que es plataformas, ¿Sí? Porque hoy en día las comunicaciones también se van al www.amcanal.cl Así que saludos para todo Chile y el mundo que se va conectando que ve el programa en vivo como también las reiteraciones, ¿Ah? Esta es la posibilidad también que podemos ver hoy en día, así que hay cariños ahí para aquellos que mandan pantallazos también, saludos, ahí se van sumando. Quiero aprovechar también a enviar saludos al escritor Lito Palma también, que estamos ahí full producción, también trabajo de llevar sus poemas al plano audiovisual, así que algo se viene ahí pronto en cuanto a nuestros artistas de la zona. Y hablando de artistas, vamos a dar el toque de sabrosura, el toque de la cumbia, del movimiento, de la alegría, y ahí traemos a una mujer maravillosa con un tremendo talento al cual le damos la bienvenida, ella es Alina, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias, qué bonita presentación. Me encanta escuchar tu acento. Buenos días. México presenta, señoras y señores. ¡Eh! Gracias por la invitación y por el espacio, muy agradecida con ustedes. Sí, por supuesto, nos encanta poder recibir en realidad a todos los artistas, y además con un tremendo talento que tú derrochas, además que en Chile la música mexicana es muy apreciada, y bueno, esta propuesta además, Alina, está bastante interesante, tiene mucho color, mucho disfrute también, en el plano de la cumbia, Alina, cuéntame un poco, el primero, antes de ir a la producción, vamos con Alina, ¿Cómo nació ahí el sabor, el encanto por la música? Bueno, yo, a mí siempre ha gustado la música, siempre he sido apasionada de la música, desde muy chiquita, a los ocho años fue cuando empecé yo a involucrarme un poco más en la música, y me di cuenta por medio de que estaba yo, ahora sí que hacía los personajes de las novelas, acá en México son mucho de las novelas, entonces, interpretaba algunos personajes, pero nada más hacía el lip sync, y de repente me di cuenta que el micrófono me gustaba mucho, y fue cuando dije, aquí es, entonces, desde ahí no he parado, y gracias a mi familia que me ha apoyado en todo este proyecto, que para mí, no solamente es este mes y medio que llevamos con Alina, sino todo el tiempo que hemos trabajado para poder lograr este gran sueño, que ahorita, pues ya lo vemos ahí en el video materializado, y me siento muy feliz de compartirlo entonces. Maravilloso, sí, una producción sumamente buena, hablamos ahora que tocaste videoclip, hablemos de este videoclip, la producción, el detrás de, entendiendo que también traes, hablas del amor, y justamente del encanto, hoy en día también hablar del amor en pandemia, algo que nos involucra a nivel mundial, igual es sumamente positivo y bonito. Sí, claro, bueno, esta canción no es tanto de amor, bueno, el amor ahí se ve reflejado, claro que sí, pero realmente es cuando en una amistad se da algo más, y al final no sucede lo que tenías planeado, y te dices, ¿sabes qué? No, muchas gracias, ahí se ve cuando me dicen, no, muchas gracias, ¿sabes ahí? Pero sí, creo que la letra de esta canción es algo muy sutil, porque si se dan cuenta, bueno, si tienen la oportunidad de al rato escuchar la canción completa, admítelo, justamente, bueno, el video ahí refleja el hecho de que yo entregue todo por ti, date cuenta, date cuenta que es de verdad este amor, entonces, pues, escúchenlo si tienen la oportunidad al ratito, aquí se ven las imágenes para que se queden con una probadita. Déjale, bueno, vamos a escuchar el video completo de hecho, pero antes, antes de ir con eso, Alina, bueno, toda esta producción detrás de, igual con respecto a la producción en cuanto atrás, hay también manos de amigos uruguayos también, háblame en cuanto a la producción de todo lo que se está confeccionando en cuanto a Alina, en cuanto a producción musical, claro, esto vemos ya un trabajo hecho, pero hay más personas también que van involucradas también en toda esta producción. Claro, tenemos México, Colombia, Venezuela, también gente de Uruguay, como mencionas, la canción es realmente un cover de unos chicos uruguayos que es mano arriba, que admiramos muchísimo, y quisimos traerlo también para México para que tenga un sabor mexicano, entonces, pues, ahí es admítelo, el video, pues, lo dirigió también un gran amigo que se llama Johnny Sanz, que es colombiano, que le mandamos un beso y un abrazo, y pues, en Monterrey se está elaborando toda la música, estamos trabajando para que, pues, esto llegue a más y más personas, y muchas gracias, porque aquí me pueden dar la oportunidad de que conozcan un poquito más de de Alina. Perfecto. Alina, bueno, hablando, recién me 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 hizo click cuando decías que hacías leasing, que ahí con las canciones, de las novelas, ¿te ha interesado, o a lo mejor proyección más adelante, o a lo mejor ya lo estás haciendo en el plano actoral en México, sumamente fuerte también eso? Sí, claro, no, me encantaría, de hecho, esa fue mi primera actuación y la disfruté muchísimo, y realmente fue muy fuerte, fue una actuación bastante, no nada más un besito y ya, estuvo interesante la propuesta, entonces, pues, ahí se pueden ver las imágenes, mi actuación, díganme si soy buena o no para dedicarme a las novelas también, pero sí, me encantaría, sería padrísimo. Sí, ¿Hubo algo más con el modelo, o fue solamente profesional? No, mensajitos y ya, pero hasta ahí. Muy bien, muy bien, Alina. Oye, y el poder, el poder femenino, hoy en día, ¿cómo ves tú esa visual? Entendiendo que hay muchas mujeres que hoy también están levantando la letra, la música, y que se están empoderando, ¿cómo ves tú también ese ese poder femenino hoy en realidad no solamente en México, sino a nivel mundial? Claro, a mí me encanta, o sea, ver cómo la figura femenina ha destacado muchísimo en la actualidad, creo que no es pisar uno al otro, sino ir en conjunto, y creo que pues lo estamos haciendo poco a poco y que vamos aprendiendo, y me encanta, me encanta, y de hecho, en dentro de mi playlist tengo muchas canciones de de las artistas femeninas, porque disfruto mucho escuchar buenas cantantes, y por ejemplo, acá en México nos gusta mucho también la cumbia, entonces hay muchos artistas de cumbia, supongo que allá también hay muchísimas, entonces también por ahí tengo una noticia después, que traemos un cover de de una chica argentina, entonces, pues, próximamente ahí espérenlo. Eso mismo, me estás quitando las preguntas, Alina, te iba a hablar de colaboración. Ay, perdón. ¿Colecciones más adelante, o estás trabajando en algo, digamos, desde ahora, estás pensando ya en algo, alguna colaboración con algún artista de México mismo, o de otra nacionalidad? Sí, fíjate que este justo es un cover, realmente son cinco covers, y cinco inéditas, y no tenemos colaboración hasta ahorita con nadie, pero me encantaría hacer muchas colaboraciones con mucha gente, en especial, acá en México tengo ya unas pensadas, también allá, por ejemplo, en Argentina, me encantaría, los uruguayos, me encantan, entonces, espero próximamente podamos hacer algo con una colaboración, me encantaría también poder fusionar ritmos y fusionar voces, sobre todo, entonces, espero que sí, pronto. Claro, claro que sí, eso suma, suma y suma, nada que resto, en realidad. Claro. Y la música, sin duda, hace una, un facilitador también para el corazón, para el alma. Claro. Y tú contribuyes a eso, sí, que eso es sumamente positivo. Sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso. Alina, bueno, hoy en día, bueno, tal cual como tú dijiste, la música está disponible a través de plataformas, así que quiero aprovechar que en este momento darte el pase a que puedas invitar a todos aquellos espectadores que nos están viendo en este momento a cómo encontrarte y cómo reproducir tu música. Sí, ya me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Alina, esta canción que está apareciendo aquí es Admítelo, es la primer, el primer sencillo que tenemos, entonces, yo creo que próximamente van a estar escuchando mucho más, mientras tanto, disfruten esta canción y pónganla en donde ustedes quieran, en redes sociales estoy como Alina Oficial, Alina con Y, ahí me encuentran en todas. Más. Justamente, Alina con Y, detalle ahí, para no se van a equivocar. Ajá, con Y. Con Y. Bueno, Alina, un beso gigante a la distancia, que le hace hace nada con la tecnología, un abrazo también a todo tu equipo detrás también. Y nos vamos, vamos a ver el programa y vamos a despedir con tu videoclip que es Admítelo, así que, Alina. Claro que sí. Beso, muchas gracias, que estés muy bien. Un beso a ustedes, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Eso, chao, chao. Aquí jugamos cuando nos miramos, éramos amigos pero nos buscamos. Lo que no estaba perdido, sucedió. Solo fue una noche pero como quiero, que se dé otra vez y vivirlo de nuevo. ¿Por qué seguimos dando vueltas si es un nuevo? Esto no tiene sentido, no podemos ser amigos. Después de haber robado un nuevo video. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo. Aquí jugamos cuando nos miramos, éramos amigos pero nos buscamos. Lo que no estaba perdido, sucedió. Solo fue una noche pero como quiero, que se dé otra vez y vivirlo de nuevo. ¿Por qué seguimos dando vueltas si sucedió? Esto no tiene sentido, no podemos ser amigos. Después de haber robado un nuevo video. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo, si no es posible la amistad entre tú y yo, se ha confundido demasiado, vivimos un engaño. Admitelo.